por acá estamos con una lavadora LG Turbo Drum de 18 libras listo cuente mi amigo Rodolfo porque recibimos esta lavadora acá ya pues verificamos que tiene un problema la tarjeta ya fue mandada a revisar la tarjeta ya se reemplazó la pieza que estaba afectando cuestiones de tiempo nos pusimos a revisar para analizar su mantenimiento y nos dimos cuenta nos percatamos de que acá la parte de la tira tiene un problema por qué sucede esto esto puede suceder por varios factores se puede haber aflojado la base caracta hidrocomenzador se puede haber dañado o lo más común que es la amortiguación cuando tiene falta de mantenimiento empieza a toquear y la ropa empieza a desnivelar la lavadora y empieza a tener esa falla ya lo que fue la parte del hidrocomenzador se revisó todo está trabajando bien ya nos dimos cuenta que es desnivelación y falta de mantenimiento la parte de la amortiguación entonces se le va a realizar ese trabajo se va a reemplazar la tira y la parte estética como parte de la carcasa se va a hacer un breve mantenimiento se le va a colocar su anticorrecido para que la lavadora tenga más durabilidad o sea limpieza pintura reemplazar tina y listo y queda y acortivación para que no nos vuelva a suceder lo que sucedió con lo del tira cierto cierto y la suspensión listo pues listo gracias Rodolfo